Te tengo pésimas noticias. Hay una alerta mundial y resulta que hay un alimento que es más mortal que el azúcar. O bueno, al menos eso es lo que dicen estos dos videos que te pongo en pantalla. Uno es de Farmacia Lanusia, dice alimento que es más mortal que el azúcar. Y el otro es de Dr. Velle. Alerta mundial, alimento que es más mortal que el azúcar. YouTube me ha estado recomendando como loco este par de videos y la verdad es que ha llamado bastante mi atención. Porque tú sabes que ya tenemos prácticamente décadas hablando sobre los peligros de consumir azúcar en exceso, que puede llevar a prediabetes, diabetes, hipertensión, daño metabólico, bueno, un sinnúmero de enfermedades. Pero resulta que YouTube nos está recomendando esto, aunque hay algo curioso que también quiero enseñarte aquí. Y es este video del Dr. Eric Berg que tiene más de dos semanas, que tiene un título bastante similar. ¿Será que el contenido es el mismo? Bueno, vamos a ver y vamos a ver si es que en verdad hay un alimento que es peor que el azúcar o si esto es puro clickbait. ¿Sabías que hay un alimento que seguramente es más peligroso que el azúcar? Los datos no engañan. Las tasas de enfermedades crónicas como la enfermedad cardíaca, el asma, el cáncer y la diabetes han aumentado un 700%. Ojo al dato, desde 1935. Y así 6 de cada 10 personas, pongamos por ejemplo en Estados Unidos, padecen alguna enfermedad crónica. Sin embargo, en los últimos 40 años estamos fumando menos, bebiendo menos, haciendo más ejercicio y comiendo más sano. Vaya, lo que nos decían, menos las saturadas y menos sal. Me pregunto de dónde sacar esos datos, porque estaba viendo aquí en la descripción y no hay un estudio o artículo para verificar si los datos son correctos. Aunque en todo caso sí suena correcto. No sé si en los últimos 40 años verdaderamente estamos haciendo más ejercicio y comiendo mejor. Pero definitivamente en la última década ha habido más información, lo que podría llevarme a pensar que sí, la gente ha cambiado sus hábitos. Pero verdaderamente no ha bajado la tasa de obesidad, eso es cierto. Y hay más gente enferma también. En relación a décadas anteriores. Entonces, si estamos haciendo todo mejor, ¿por qué sigue aumentando la tasa de enfermedades crónicas y obesidad? No, allá es lo que no estamos haciendo mejor, que es el control de estrés y el sueño. Esto es algo que recién en el último año, par de años, ha venido tomando impulso. Yo estoy en este mundo del wellness, nutrición, fitness ya hace 10 años prácticamente. Y te puedo decir que recientemente el tema del control de estrés, el del sueño, ha tomado mucho más fuerza. La gente recién está informándose, aunque el público en general todavía no tiene muy clara esta información. Pero eso es algo en particular que no hemos corregido. Quédate hasta el final del vídeo si quieres saber qué alimento es peor que el azúcar y puede ser el culpable de este aumento de enfermedades crónicas y obesidad. Quédate porque hoy hablamos de salud y eso te interesa. ¿Qué? Sí, es verdad, me interesa. Quiero ver el comienzo del otro día del Dr. Veller. Buena intro. Hay un alimento más mortal que el azúcar y lo estás consumiendo todos los días. Y acá no estamos hablando solamente de muerte, sino del impacto que tiene en tu salud por provocar inflamación en nuestro cuerpo. Lo cual es clave para las enfermedades que más matan a las personas, como la aterosclerosis, los ataques cardíacos, el cáncer, la diabetes, la resistencia a la insulina o síntomas como la fatiga y los dolores crónicos, incluso la ansiedad y la depresión. Enfermedades que en algún momento se relacionaron con el consumo excesivo de azúcar. Es muy similar. ¿Cuál será este alimento? Y quiero que debatamos esto juntos, por favor. En los últimos años estamos fumando menos, consumiendo menos alcohol, ejercitándonos más, consumiendo más frutas y vegetales en comparación con las décadas anteriores. Ok, no creo que sea coincidencia que los dos títulos, bueno, los títulos son iguales. Entonces, entiendo que pronto cada uno tiene audiencias diferentes y quiere informar de manera diferente a su audiencia, una información que es importante, pero ya es mucha coincidencia que muestran justamente al comienzo del video estas dos cosas. En el video del Dr. Berg, que yo lo vi, que salió antes que cualquiera de estos dos, el Dr. Berg salió hace prácticamente ya tres semanas desde la grabación de este video. El de farmacia de la nubia, la nubia, la nubia, salió hace diez días y este salió hace cuatro días desde la grabación de ese video. Pero no, en el del Dr. Berg no ponen esos datos particularmente, solamente se comparten entre estos dos. ¿Y si estamos haciendo todo mejor? ¿Por qué las enfermedades crónicas siguen aumentando? ¿Hay algún culpable oculto? ¿O quizás hay algo que no nos contaron? Los problemas cardíacos, el cáncer, la diabetes vienen aumentando más de 500% desde 1930. El anterior era 700%, ¿no? Bueno, aquí hay una incurrencia en datos. Revisé las fuentes, revisé todos los estudios que puso aquí y bueno, eso es bueno que haya puesto los estudios. Hay algunos que, bueno, hablan sobre este alimento, que vas a saber más adelante cuál es, pero no hablan para nada sobre estas cifras que mencionaba, pero en todo caso está bien que haya puesto. Lo que sí es interesante es que pone aquí, soy medio clínico con su especialidad en nefrología. Hoy en día, seis de cada diez personas viven con alguna enfermedad crónica. Y lo que llama más la atención es que estamos siguiendo las recomendaciones de las máximas autoridades sanitarias para prevenir enfermedades como el CDC, la Asociación Americana del Corazón. Entonces, ¿por qué está ocurriendo todo esto? Hay algo que quizás los medios de comunicación no estén mostrando tanto como lo hacen con el azúcar. Y puede que este alimento de uso diario sea incluso más mortal que esta. Olvídate que si estos videos se siguen haciendo virales va a haber mucha más información con respecto a este alimento. Porque así sucede. Si es que genera clics, te va a hacer más videos sobre eso. Y usted va a hacer un video sobre eso. Y va a haber más información. Fíjense acá. Estas son las tres principales causas de muerte en el mundo. Las famosas 3C, cardiovascular o ataques cardíacos, cáncer y carretera o accidentes de tránsito. Las primeras dos, es decir, ataques cardíacos y cáncer, son provocados y potenciados por dos tipos de condiciones. Uno, cosas que no podemos cambiar o modificar, como nuestra edad, nuestro sexo y los factores genéticos. Es decir, si tu padre sufrió un infarto en el corazón por una placa de ateroma antes de los 50 años, vos estás a mayor riesgo de sufrir lo mismo. O si tu madre tuvo cáncer de mama antes de los 35 años, vos estás a más riesgo. Por otro lado, hay factores que sí podemos modificar, como nuestros hábitos. Un gran dicho que no me canso de decirlo en los videos. Que los alimentos sean tu medicina y que tu medicina sean los alimentos. Y ya les voy a revelar cuál es este alimento mortal que quizás lo estás consumiendo todos los días. Pero presten atención acá que aumenta más el riesgo de morir porque surgen la mayoría de estas enfermedades. Y acá está la clave. La obesidad severa, es decir, aquellos que tienen un índice de masa corporal por arriba de 35, 40, tienen 90% más riesgo de morir. En segundo lugar, fumar mucho, 10 o más cigarrillos por día, aumenta el riesgo de morir en por lo menos 80%. Bueno, sí, estas son cosas que ya sabemos, pero que de acuerdo al comienzo del video, lo estamos haciendo menos e igual la gente está muriéndose más. Quiero ver cómo sigue el otro video para ver si comparten información similar. ¿Cómo hemos podido llegar al punto en que el 60% de la población padece una o más enfermedades crónicas y nuestra esperanza de vida saludable se reduce año tras año? Mientras que un porcentaje cada vez mayor de la población no solo tiene problemas de sobrepeso, sino que es clínicamente obesa. Pues la verdad es que esto no siempre fue así. La demostración es que en la primera encuesta sobre enfermedades crónicas llevada a cabo en Estados Unidos en la década de 1930, se registró una prevalencia de enfermedades crónicas y discapacidad de alrededor del 7,5% en personas adultas. En el año 2000, ese número de personas con al menos una enfermedad crónica había aumentado hasta el 45% y tan solo 20 años después, en el 2020, era del 60%. Como veis, una ascensión realmente meteórica. Antes de que sigas adelante debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Está claro que algo estamos haciendo mal. ¿Pero qué? Según las autoridades sanitarias de reconocido prestigio mundial, las enfermedades crónicas se ven potenciadas por cuatro factores. Primero, el consumo de tabaco. Segundo, la falta de actividad física. Tercero, el exceso de alcohol. Y cuarto, una mala nutrición. Específicamente, una dieta baja en frutas y verduras y alta en sal y grasas saturadas. Alta en sal, claro, excesiva en sal con parto, definitivamente. Pero la cantidad de sal es muy variable de acuerdo a la persona. La cantidad de sal va a cambiar si llevas una dieta baja en carbohidratos. Va a cambiar dependiendo de incluso el lugar donde vivas, porque puedes sudar menos o sudar más. De cuánta agua tomes va a también cambiar. Y depender de cuántos vegetales dios a ver de consumo. Porque más allá del consumo excesivo de sal, es el balance entre sal y potasio lo que hace la diferencia. En eso no estoy de acuerdo, pero hay que ser más específicos. Eso es muy general. Del modo en el que han aumentado las tasas de enfermedades crónicas, deberíamos suponer que estos cuatro potenciadores deberían haberse incrementado en los últimos 40 años. ¿Qué os parece? Dejádmelo en los comentarios antes de seguir. Pues bien, el consumo de tabaco se ha reducido en los últimos 60-70 años desde un máximo histórico del 45% en 1954 al 13,7% en la actualidad. Pues entonces, ¿será que hacemos menos ejercicio? Pues no. En 1998, el 40% de la población llegaba al mínimo en cuanto a la realización de actividad física. Mientras que en 2018, el 54% de los adultos realizaba la actividad física recomendada. Claro, es lo que te decía, ¿no? No son 40 años que la gente está haciendo más ejercicio, pero sí en las últimas dos décadas. Pues entonces, ¿será que tomamos más alcohol? Pues como podéis ver en esta gráfica, las calorías procedentes del consumo de alcohol se han mantenido prácticamente estables en las últimas décadas e incluso han disminuido desde la década de los 80 al año 2017. Pues entonces, ¿seguro que es la alimentación, o qué? Pues bien, en una encuesta se observó que la población había mejorado con los años en el índice de alimentación saludable. Claro, en los últimos años, en los últimos 20 años también, así es. Naturalmente, con los criterios de alimentación saludable de la Asociación Estadounidense del Corazón, que como ya sabéis, recomienda una mayor ingesta de carbohidratos de alta calidad, proteínas vegetales y grasas no saturadas. No, eso no es una recomendación que esté dentro de la pirámide a la que hace referencia. Ese dato es incorrecto. Si habla de proteínas, habla de los grupos alimenticios en general, te lo pongo en pantalla. Ahora, de nuevo, aunque exista esa recomendación, no quiere decir que la población esté llevando esa recomendación. Hay muchas cosas que hemos podido observar en nuestra práctica y en años de experiencia que no cuadran con estas recomendaciones generales, pero modificar esas recomendaciones es bastante difícil, tiene que haber un consenso. Y como te pudiste haber dado cuenta con la situación del bicho que recién pasó, ya era un consenso en este tipo de cosas médicas y especialmente en este tema de nutrición, que los exámenes, que los estudios son difíciles de hacer porque las variables cambian bastante. Con estas supuestas dietas saludables debería haber una menor tasa de enfermedades crónicas y obesidad. Pero sin embargo, sucede lo contrario. Las tasas de obesidad han pasado de un 30% en 1999 a un 42% en 2018. La única conclusión a la que podemos llegar es que si hacemos más ejercicio y comemos, según los responsables sanitarios, de forma más saludable, mientras seguimos engordando, tal vez habría que replantearse la definición oficial de alimentación saludable. De acuerdo con esto. Mirad esta gráfica sobre los principales grupos de alimentos que consumimos más hoy en día que a mediados del siglo pasado. ¿Cuál os llama la atención? Hay una línea que no deja de subir y subir. Sí, los aceites de semillas vegetales. Pero bueno, si tú ya sigues el canal desde el 2018, probablemente ya sabías que era el aceite vegetal porque lo hemos mencionado algunas veces y me parece bastante bien que ya se esté empezando a masificar esa información. Sin embargo, cuando los pufas, como el aceite vegetal, se calientan u oxidan, pueden formar compuestos dañinos como los radicales libres que han demostrado aumentar la inflamación en el cuerpo. Esto significa que tú nunca debes usar pufas para cocinar y estas grasas nunca deben comerse si están rancias además. Veamos qué dice el otro día. Lo que aquí habla también sobre los factores de riesgo y no te voy a poner todo porque dice prácticamente lo mismo. Tal vez con un ligero detalle sobre polución ambiental y toxinas. Ahora, fíjense quién viene en tercer lugar. Más de dos cucharadas y medias de aceite vegetal o 300 calorías, que es lo que consume la mayoría de las personas en promedio de esta grasa, aumenta el riesgo de morir en 62 por ciento según algunos estudios. Y una gran aclaración acá con aceite vegetal. Me refiero a aquel que es extraído de granos, semillas o legumbres, como por ejemplo maíz, girasol, cacahuate, semillas de uva, semillas de algodón, soja. Ya les voy a contar más detalles. Otros factores de riesgo que también podemos modificar. La inactividad física, es decir, ejercitarnos menos de dos veces por semana, beber un exceso de alcohol, fumar. Les puse de nuevo porque acá me refiero al consumo moderado del cigarrillo, menos de 10 por día. Y aquí tenemos a otro protagonista de este video. El azúcar, el exceso del consumo de esta sustancia, aumenta el riesgo de morir en por lo menos 12 por ciento. También tenemos el consumo de carnes rojas, carnes procesadas, la polución ambiental, el exceso de sodio, entre muchos otros factores. Pero presten atención acá. Todos estos son pasibles de ser modificados. Y entendamos esto. Consumir aceite vegetal en exceso puede ser más mortal que la inactividad física, que ingerir alcohol, que fumar moderadamente y que consumir azúcar. Fíjense, en términos más simples, cada cucharadita adicional de este aceite que usted consuma podría aumentar su riesgo de muerte tanto como lo hace fumar dos cigarrillos. Podría ser incluso cinco veces más mortal que el exceso de azúcar. Imagínense si una persona combina todos estos factores y es justamente el conjunto de estos factores más nuestra edad y nuestra carga genética lo que nos envejece precozmente y nos mata. Y fíjense cuántas veces aparece la nutrición acá en relación a la obesidad, aceite vegetal, alcohol, azúcar, carnes, sodio, por lo menos seis veces. Todo esto es pasible de ser modificado. Nadie dice que esto es fácil, pero cambiarlos puede hacer que vivas más, mejor, te sientas menos cansado y fatigado, con más energía, pienses más claramente. Modificar hábitos y alimentos tiene un impacto impresionante en prevenir e incluso revertir algunas enfermedades. Ahora, ¿por qué es malo este aceite y qué opciones tenemos? Bueno, es por el exceso de omega 6 y como en todo, la dosis hace al veneno. En cantidades pequeñas, esta grasa es buena para nuestra salud, pero en exceso, sobre todo si la calentamos y la utilizamos para hacer comida frita, genera inflamación y oxida nuestro cuerpo, es decir, daña nuestro ADN, nuestros órganos, arterias, corazón, cerebro, riñón, páncreas. Cuando consumimos esto, estamos acumulando grasa visceral, aquella que se forma entre nuestros órganos y es esta la grasa que genera sustancias inflamatorias. A su vez, esta inflamación genera resistencia a la insulina, lo cual produce más inflamación y se crea así un ciclo vicioso. Este aceite es incluso peor cuando se lo reutiliza, es decir, cuando se lo utiliza para fritar varias veces. Los estudios muestran que este tipo de grasa representa 15, 20%, incluso a veces más del total de las calorías que consumimos diariamente y está en todos lados, en nuestra casa, en las fiestas, en los restaurantes, en la mayonesa, la tortilla, le ponemos a nuestra ensalada. Para que tengan una idea, hay restaurantes que utilizan 10 o más cucharadas de este aceite para realizar un solo plato de comida. Hay gente que hace la dieta quieto sucia y que incluye también una cantidad enorme de este tipo de vegetales para que la comida sea más rica o porque le dijeron que puede consumir la cantidad que quiera de grasa o porque simplemente es más accesible y hace una gran diferencia, especialmente por lo que decía que tiene una gran cantidad de omega 6. Lo que no explico aquí es que el omega 6 es un tipo ácido graso proinflamatorio y lo que quieres es un nivel de omega 6, omega 3 para que tengas también buenos niveles de ácidos grasos antiinflamatorios. Al obtener ese nivel, obtienes lo mejor de los dos mundos porque efectivamente necesitas omega 6. Por eso es que venden suplementos con omega 3, 6 y 9. Pero la mayoría de personas no necesita ese suplemento porque ya consumimos normalmente en nuestra dieta occidental altos niveles de alimentos con omega 6 como en aceite vegetal y va a ser mucho mejor suplementarte solo con aceite de pescado o aceite de krill para que puedas balancear tus niveles de omega 3. En cuestión de alimentos puedes incluir otro tipo de grasas, puedes incluir grasas de aceite de oliva, grasas de aceite de coco, grasas de aceite de aguacate también o comerte el aguacate completo, las olivas que son las ceitunas también en otros países completas, frutos secos, las nueces, tienen una cantidad enorme de omega 3. Incluso la linaza también podría e incluso si llevas una dieta keto te funciona perfectamente bien porque sirve como un tipo de fibra adicional para ayudarte a ir al baño lo utilizamos dentro de nuestros planos nutricionales para las personas que llevan una dieta baja en carbohidratos como una dieta keto. Esto equivale a fumarse por lo menos 20 cigarrillos en solo una sentada. Las carnes rojas, la sal, el azúcar reciben mucha atención mediática y sí, son malas pero debemos darle más atención a este aceite porque puede ser peor y la gente no habla de esto. Puede ser 10, 20 veces más mortal que otros alimentos. Totalmente cierto lo del aceite vegetal pero sabes que sé que hay confusión con respecto a lo que la gente considera aceite vegetal porque dicen pero bueno estás recomendando aceite de aguacate y eso no es un aceite vegetal la verdad es que no el aguacate es una fruta no es un vegetal pero al final de este video voy a colocarte también un listado sabes que voy a hacer algo mejor aparte de mencionártelos si tú en este momento pones un comentario y dices por favor mándame el listado de los aceites vegetales exactos que tengo que evitar te mandamos eso totalmente gratis definitivamente los dos canales tienen razón el aceite vegetal es más peligroso que el azúcar especialmente porque si no tienes resistencia a la insulina no tienes diabetes y comes azúcar y luego lo utilizas como energía con una pequeña caminata algo de ejercicio los niveles de glucosa bajan rápidamente es mucho más fácil de controlar que cuando consumes esta cantidad de aceites vegetales y lo peor es que consumir una gran cantidad de estos aceites vegetales es súper fácil porque los pones en un sartén los pones en una olla en gran cantidad y simplemente se absorben los alimentos y aparte se oxidan en este proceso de cocción ¿qué es lo que puedes hacer entonces? lo primero cambiar por los aceites que te mencioné previamente pero también entender que no necesariamente tienes que freír la comida la puedes preparar al horno la puedes preparar al vapor incluso el tan saltanizado a microondas es mucho mejor que freírlo especialmente con este tipo de vegetales otra cosa que te recomiendo es que disminuyas el consumo de caras rojas no tienes que eliminarlas por completo solamente cambia en algunos días de la semana tu consumo de caras rojas incluso de pollo también que es una carne blanca por carne de pescado ¿por qué? porque la carne de pescado especialmente cuando es alta en grasa así como el salmón por ejemplo tiene más contenido de omega 3 y finalmente te pongo en pantalla los nombres de los aceites que tienes que evitar por completo aceite de soya aceite de maíz aceite de canola aceite de girasol aceite de cártamo y ahora tienes que ver cómo Genoveva viviendo en uno de los países que se consume más este tipo de aceites logro bajar 80 libras haciendo clic acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!